Damas y caballeros, como siempre es un honor El que ustedes me otorgan y yo de manera muy especial se lo agradezco A todos ustedes que están en sus hogares, gracias por suscribirse a Farándula Radio Show Siempre recordándoles que esto está patrocinado por los periódicos LanuevaFarándula.com, único periódico especializado en eventos artísticos Y The Latin Post, donde nace la noticia Damas y caballeros, llega un momento muy especial Voy a saludarlo de manera diferente Arranca un verdadero espectáculo Con cada uno de ustedes, Elsa Urbina Directamente desde México La más versátil de la cantante mexicana Gracias, gracias, gracias Te hemos recibido con música porque eres todo escala musicales Bienvenida Desde Nueva York hasta México Encantada mi querido Andy, gracias por esa presentación tan espectacular Yo me siento muy contenta, muy agradecida, bendecida Por estar en este momento contigo compartiendo hasta Nueva York Desde la Ciudad de México Hasta Nueva York Y va a seguir a nivel global porque nos están viendo muchas personas Desde Europa, Oceanía Bueno, ahora la única parte que no nos están viendo es en Ucrania De toda manera, posiblemente en un celular no están viendo De acuerdo Estamos contentos Porque mencionar a Ucrania en un momento tan alegre es como nefasto Que viva la alegría, que viva la música de México Y sobre todo, Elsa Urbina con cada uno de ustedes Elsa, mi programa es tuyo Muchas gracias Muchísimas gracias mi querido Andy Pues yo también quiero, ahorita que mencionas a Ucrania Pues yo quiero mandar bendiciones para todos los que están de aquel lado del mundo Y deseando de todo corazón que esto se acabe Porque somos humanos Y creo que siempre nos va a doler lo que le pase al otro Y en este caso lo que viven allá es una tragedia tremenda Así que bueno, un saludo para todos por allá Gracias Y pues volviendo a mí, muchísimas gracias mi querido Andy Por estar, por este espacio que me brindas Y con todo tu auditorio que yo sé que es muy amplio Le mando un saludo muy grande a todos los que están viendo en este momento Gracias por este momento, por brindarme este espacio de su tiempo Gracias Hay un director, un subdirector, cuatro camarógrafos Fuerte el aplauso, muchachos, fuerte el aplauso Para Elsa Urbina Desde New York para el mundo Estos muchachos están locos contigo Están locos contigo Pues yo no los veo, pero les mando un saludo desde aquí Y les mando muchos besos Gracias Gracias Ese mismo beso extensivo para todos y todas Los que nos ven a través de las redes sociales En Farándula Radio Show Gracias Vamos a hablar, por donde damos comienzo, por donde empezamos Donde inicia Elsa Urbina Ay, pues Elsa Urbina Nació e inició su carrera artística hace escasos 30 años O sea que estoy muy reciente Y fíjate que yo inicié a cantar en el mundo de la música clásica La vida me llevó por ahí porque quise prepararme musicalmente Y empecé a cantar cosas clásicas Hacer coros, que me encanta, me fascina hacer coros Y por ahí inicié Tuve la oportunidad de formar parte del coro mexicano de ópera Y pues hicimos varias presentaciones muy importantes Como la traviata, las bodas de Fígaro, elixir de amor, Fausto Y fue una experiencia increíble que fue por un tiempo Poco después decidí involucrarme en el mundo de la música popular Que también de una u otra manera es parte de mi raíz Y parte de lo que vamos a hablar ahorita en un momento más Porque siendo mexicana Y mis papás que son del estado de Michoacán Donde pues ellos aman la música mexicana Yo crecí escuchando esa música con mariachi Y bueno, esos fueron mis inicios Desde que tenía como 5 o 6 años Entonces, volviendo después de la música clásica Decido entrar e involucrarme en el mundo de la música popular Y empecé a trabajar en grupos de eventos sociales En el cual pues me fue también muy bien Fue una experiencia maravillosa Porque todo es una escuela Cada lugar donde he estado es una escuela Pasan los años y me da la... Tengo la oportunidad de empezar a trabajar en televisión Y empecé a hacer coros con algunos artistas conocidos Como por ejemplo Alejandra Guzmán Que le hice coros como unos 3 años más o menos Y fue una experiencia increíble, única Donde tuve el gusto de pisar escenarios muy importantes Como el Auditorio Nacional aquí en México Que es uno de los más importantes O los Estudios Universal de Los Ángeles Y bueno, puedo mencionar muchísimos lugares De Estados Unidos Fui a República Dominicana Por allá estuve hace muchos años Estuve en Puerto Rico Un saludo a todos por allá Porque no sabes la calidez tan increíble Con la que me recibieron Nos recibieron a todos Y me acuerdo Siempre voy a recordar que Desde que llegué al aeropuerto Algún... Una persona que estaba ahí Me dice ¿Usted es artista? Y yo decía ¿Cómo? ¿Usted es artista? Te vieron tan linda, tan bella Que inmediatamente Eso salió a flor de piel Ay, sentí lindísimo Porque no sabes Qué calidez Y qué lindos De verdad Fue algo único Así que Fue una época hermosa No nada más trabajé Con Alejandra Guzmán Fue como mi inicio Tuve la oportunidad De hacerle tan lejos A Thalía Estar en el mundo De las telenovelas También Estuve ahí Exactamente Porque es que tú tienes Un perfil de novela Sin dudas Ah No me digas Sí Muchas gracias Pues mira No soy actriz Pero sí Tuve el gusto De hacer algunas cosas En el mundo De las telenovelas Y también Me llegaban a llamar Para formar parte De agrupaciones musicales Que estaban dentro De las novelas Entonces Esto fue algo También muy lindo De Y pues esto Poco a poco Pues vas 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 tejiendo Tu vida En el mundo Artístico Y son cosas Inolvidables Hablábamos Fuera de cámara Antes de arrancar La entrevista De ese tema Que es el último O sea El penúltimo Quién sabe Cuál va a ser el último Es la La penúltima edición Que tiene Te voy ¿Cómo es la cosa? Te voy Empezando a querer Ay Muchas gracias Yo también Yo también Mi querido Ya te quiero Ya te quiero Muy lindo Gracias Hablar Con un artista Como tú Hay que Tomarlo suave Porque no es tan fácil Todos los perdaños Que tú Has alcanzado Mediante Tu capacidad Tu educación Tu disciplina Sobre todo Cuando tú Inicia En el mundo Clásico Eso es algo De lo más fuerte O sea Que tú Has iniciado Al revés Tú subiste Te mantiene arriba Pero de vez en cuando Baja Vuelve y sube Y te mantiene allá En el top Allá arriba ¿Cierto? Pues sí Fíjate que sí Eso me enorgullece muchísimo Te lo digo con todo gusto Porque En algún momento Te voy a decir algo Es una pequeña anécdota Como Me gustaba mucho cantar Desde niña Hubo un momento Donde Tenía yo como 15 16 años Y hubo una persona Que vivía en Los Ángeles Y quería Invitarme a que fuera A un festival A la high school Entonces Yo me emocioné Dije Si quiero ir Pero hubo alguien Que me Me aplacó tantito Porque me dice A ver Estás preparada Para ir A otro país A presentar música De México Con mariachi Porque me estaban invitando Con mariachi En esa En esa En esa En esa En esa En esa ocasión Y pues La experiencia No la tenía De ningún sentido Entonces Tenía razón O sea Musicalmente No tenía Preparación Escuela Entonces Me dijeron Si vas a ir A cualquier A salir del país Es porque vas a representar A México Entonces Tienes que hacerlo Dignamente Entonces Estás preparada Para cantar Con mariachi Y dices Pues no Si te preguntan ¿Te sabes esta canción? No Y esta otra Tampoco Entonces prepárate Eso fue lo que me motivó A decir Quiero estudiar Quiero Quiero saber Quiero conocer Un poquito más De música Y fue cuando Ingresé A la escuela A una de las escuelas De bellas artes Aquí en México Donde Por eso empecé En el mundo clásico Porque empecé A aprender Solfeo A leer música Y Y a Hacer coros Formaba parte Del coro monumental De bellas artes Y eso fue algo Único Maravilloso Me encanta Me encanta Cuando La maestra Veía que yo tenía Como la facilidad Para 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 ese mundo Ella quería Que yo hiciera La flora De la traviata Me decía Quiero que te prepares Porque Quiero que seas La próxima flora Y eso me llenaba De mucha emoción Y mucho gusto Sin embargo Yo sabía Que todavía Me faltaba Más preparación Porque ser cantante De ópera No es cualquier cosa La carrera Son 10 años Entonces Si le tengo Mucho respeto A esa música Y a todos Los que se dedican A cantar ópera Sé que no es Cualquier cosa Entonces yo sabía Que tenía Como facilidad Pero no es lo mismo A que tengas La facilidad A que tengas Realmente La técnica Para cantar Esa música Entonces Y en ese momento Yo decía No me veo Como cantante De ópera Me gusta mucho La música clásica Me gusta la ópera Pero no me veo Hasta este momento Como una cantante De ópera Entonces fue donde Me moví de lugar Y me fui a una escuela De música popular Que se llama Es la G Martel Y ahí pues ya me empecé A involucrar En otras cosas Donde yo quería aprender A utilizar el micrófono A microfonear Y a cantar En muchas cosas De lo que yo cantaba De niña Entonces eso fue Lo que me llevó A la música versátil Por eso Ahí también ha sido Una gran escuela Para mí Por eso te llaman Sí, me escucho Pues sí, te escucho Te estoy dejando Que tú te desplace Porque eres Una persona Muy importante Y porque está diciendo Cosas tan maestras Tan importantes Es mejor escuchar Y que los demás amigos Que están en su casa En su teléfono celular En su televisor Escuchen tu historia Muchas gracias Andy Por este espacio Yo les platico esto Con mucha emoción Porque definitivamente Empecé en el mundo De la música Como un hobby Yo no pensé Vivir de la música No pensé Que la música Me fuera a dar Tanta satisfacción Y cuando Abrí los ojos Y de repente Estaba en los estudios Universal Atrás Haciéndole coros A Alejandra Guzmán De veras La sensación La adrenalina Que se vive En esos momentos Yo decía Dios es grande Entonces estoy En un lugar Que nunca imaginé O sea Lo que yo he tenido Ha sido más De lo que yo imaginé Entonces Para mí ahorita Ya me siento Triunfadora En este momento Porque He vivido cosas Que no me pasaban Por la mente Entonces eso Eso es algo maravilloso Cuando tú hablas Cuando tú hablas De Dios Se agiganta Eso te pone Grande Inmensa ¿Sabe por qué? Porque eres una mujer Bien y buena Agradecida Y eso es más que importante Cuando uno pones a Dios Como plataforma En su mente En su corazón Y que sus pasos Sean dictados Por él Que si él no quiere Que tú te muevas No te vas a mover Eso es muy importante Dentro de todo Ese mundo De ese mundo Que Dios Te ha llevado A diferentes países Además Y pueblos De los Estados Unidos Por casualidad No ha venido aquí A Nueva York Con Alejandra Sí Sí, claro Fui con Alejandra A Nueva York Hace muchos años Y fue algo También espectacular O sea Fui a muchos lugares De Nueva York Estuve en Chicago En Denver En Atlanta Los Ángeles Las Vegas San Diego Tantos lugares Que tuve la oportunidad Boston ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia? Conocí ¿Qué experiencia Tú guardas De Las Vegas? ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! No, eso no Porque dicen Que lo que se vive En Las Vegas Se queda en Las Vegas Esa fue Esa fue una noche De goce De disfrute De derroche En Las Vegas ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Pero sigue hablando Porque me paré ahí Ni siquiera en New York Cuando mencionaste Las Vegas Eso es algo Grande, inmenso ¡Ay, sí! Pero sabes que Mira, también he aprendido Que no hay lugar No hay lugar pequeño A donde A donde te presentas Donde te reciben Lindo Con calidez Que sientes la honestidad De veras No hay lugar pequeño O sea Puede ser algo majestuoso Puede ser un lugar Como los estudios Universal Y puede ser De repente Estás en un lugar Donde hay 10, 15 personas Y de todas maneras Cuando te dicen ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! Y nos estás transmitiendo Eso es Eso es Maravilloso Así que Te puedo decir Que aquí en México Tenemos muchos lugares Que son hermosos Muchos rincones Increíbles Y que Son pequeños Tal vez son pequeños Pero que también Tienen una majestuosidad Muy importante ¿No? Tienen magia Igual Que les llegas Exacto Porque la buena vibra No importa Cuán grande sea O pequeño Lo importante Que esté Hablando de lugares Pequeños Yo te doy Como canal pequeño De aquí De los Estados Unidos Porque ya no hay Nada pequeño Porque además de Un ejemplo Tú puedes estar En otro canal Pero nosotros Que estamos En las redes sociales Somos Estamos en la vanguardia Nosotros Estamos en el punto Clave A nivel global Y que inventa Con nosotros Inventó con ellos Mismo Porque ya Yo que soy periodista Con muchos años De experiencia En papel Printeado En la televisión Créeme Que ya eso No me llama la atención Si la televisión Me llama la atención Porque salgo aquí En canal En canal local Pero lo más importante Es las redes sociales Porque es más amplio El radio Que cubrimos De acuerdo Si lo que estamos Viviendo hoy en día Es único Yo creo que son Oportunidades Que nunca nos Hubiéramos imaginado Y yo te puedo decir Que ahorita Cuando decidí Grabar mi disco De la belleza Que mira Te lo presumo Tarán Ok El título ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? El título La belleza El título Se llama La belleza Fácil Eso es como Darle una flor A otra flor La belleza Con la belleza Que eres tú Bueno Déjame decir Muchas gracias Debo decirte Que el título De la belleza No tiene que ver Mucho En realidad Con la belleza Física Sino más bien Con la belleza De lo que vives Día a día Y que Y que a veces No sabemos Valorar ¿No? El que Tenemos Tanta riqueza Sales Y respiras Ves La naturaleza Ves tantas cosas Estos momentos Precisamente O sea Tienen una belleza Tienen un encanto Especial Y que muchas veces No lo valoramos Como tal Entonces El título Hay una canción Dentro de mi disco Que se llama La belleza Y que es de origen Español Cuando yo la escuché Por primera vez De buscar Y escuchar Si algún día Si yo dije Si algún día Logro grabar un disco Como solista Quiero cantar La belleza Porque me identifique Mucho Hay una parte Que dice Es un lujo Sentirla Es un lujo Sentir la belleza Y es un delito Matarla Entonces Se me hizo muy fuerte Tú la puedes Tararear un poquito Ahí por favor La belleza Es tan fuerte La belleza Es tan alta Que hay que andar Con cuidado Para no deshojarla Es tan pura Y tan dulce Que se mancha Con nada Es un lujo Sentirla Y un delito Matarla Se mata Criminal Matarla Claro Claro que sí Señor director Tienen que escucharla Porque Señor director Quisiera que pusiéramos Imágenes Video De mi invitada Especial De hoy Elsa Urbina La más completa De México La versátil Pensar que fue Todo un sueño Después de descubrirte Otra vez Y amarte como yo Viste que lindo Sigue Síguelo cantando En vivo Ahí En vivo Damas y caballeros Vamos a presentarle Amarte como yo En vivo En farándula Radio show Y amarte como yo Como el sol Al amanecer Tenerte como Solo Mío Y no podérmelo Creer Tan mío 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 Que eres Que eres parte De mi piel Conocerte Fue mi suerte Amarte Es un placer Mi bien Si no damos un aplauso Yo pido un aplauso En su casa Y aquí al estudio Los camarógrafos Los directores Todo el mundo Para Elsa Urbina Gracias Tú canta precioso Tú canta lindo Muchas gracias Eso sería lo último Que una mujer tan linda Cantara feo Ahí hay problema Ahí estamos felices Porque aquí distan Esas dos partes Eres linda Y canta lindo Ay muchas gracias Gracias Andy Pues Pues mira Que decir Yo sé que No soy la Mejor cantante Tal vez del mundo Pero si te puedo decir Que lo que escuchan de mí Es Elsa Urbina Toda la extensión De la palabra Este Traté de hacer Un disco Muy con mi sello Muy con mi Sin pretensiones Tratando de dar Lo mejor de mí Transmitir cosas Eso es lo que Traté de hacer Porque como bien Comentaste Sí me he dedicado También al mundo De la música versátil Que también ahí Hay un departamento Que no te he platicado Porque actualmente Soy directora De una orquesta Que se llaman Los internacionales Que es una orquesta De eventos sociales Y que Pues la vida Me puso ahorita aquí Así que Llegamos a hacer cosas A topar Música De las grandes bandas Música De big band De standards De jazz Y bueno Que te digo Es un agasajo También Todo lo que Lo que Hago En esta orquesta La cual amo Con todo mi corazón Y he aprendido Mucho O sea Sí Me he sentido Muy bendecida Cuando decidí Grabar mi disco Como solista Fue porque De repente Los años pasan Y dices ¿Por qué no has grabado Algo como Como tú Como Elsa Urbina? Me pregunté Yo misma Dije Sí Merezco Merezco tener Mi disco Y dije ¿Qué quieres grabar? Entonces Después de pensar Tantas cosas Porque me gusta Mucho la balada La balada En inglés La balada En inglés Me gusta mucho Los boleros También En fin El favor También me gusta Haceme en favor De tararearme Alguna canción En inglés Porque yo sé Que tú puedes Dale Con amor Con cariño En Parándula Radio Show It's everything I am Everything I wanna be I can see What's my I can see What's true Since I Found you You can say And now I do Believe That it will Be most Strong Will find Some Life Now With joy Beside Me I Am All right Do 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 Oye Tú eres Una princesa Pero en este Caso Te podemos Comparar Para lo que Visitan a Disney La princesa De Disney World Muchas gracias De verdad Que yo quisiera Les cediera Por favor Que les regale Tus páginas Sociales A los amigos Porque el tiempo Se va Y quiero que esto Quede para siempre Recuerda que esto Es un botón Del traje Queremos hacer Diferentes Entrevistas Estamos a tu orden Y prométeme Que vuelve Porque estamos Haciendo algo cortito Vamos a hacer Un largo metraje Contigo Quiero invitarte Para algunos Eventos Que yo dirijo Aquí En verano Tenemos Algunos eventos Importantes Me gustaría Que tú Estuvieras En tarima Si es Posible Para mi Sería un honor Por supuesto Que sí Mi querido Angie Yo estar Encantada De la vida Claro que sí Sí Hemos tenido La fortuna De estar Por allá En tu país Si hemos tenido Ese gusto Y es maravilloso Llevar nuestra música Así que con todo gusto Nos ponemos de acuerdo Y maravilloso Lo que quieras Puedo cantar Con el mariachi Que pues eso es algo Que me di el gusto De cantar Empezar por mi raíz Por México Porque lo amo Con todo mi corazón Y quise empezar Por ahí Por eso es que canté Un disco con mariachi No precisamente Que sea Cantante de ranchero Sino que Quise cantar Dedicárselo a México Y muy a mi estilo Y dije ¿Y por qué no lo voy a hacer Con mariachi? Claro que lo voy a hacer Con amor Te queda todo bien Todo lo que tú hagas Con amor Sale perfecto Gracias Muchas gracias Las páginas sociales Que es importante Que se las regale A los amigos Tus páginas sociales Mis redes sociales Claro que sí Los invito a todos A que me sigan En mi página de YouTube Que es Elsa Urbina Oficial Elsa Urbina Oficial En YouTube En Facebook Es Elsa Urbina México En Instagram Elsa-Urbina Tengo Twitter Pero de la verdad Casi el Twitter Casi no lo utilizo Así que Por eso lo omito Así que Esas serían Serían todas Tengo TikTok También me encuentran En el TikTok Como Elsa Urbina 31 Y creo que es todo Ah y también Mi página web Mi página web www.elsaurbina.com Es tu momento Así que Es todo Encantadísima Mi querido Andy Preciosa Encantador Momento Al que hemos pasado Y al que yo sé Que todos Y todas Las amigas Y los grandes amigos Que tenemos A nivel del Cosmo planetario Van a disfrutar Van a gozar Contigo Porque tú eres Una mujer encantadora Que tu voz Acaricia Tu voz Acaricia Y tu música Oye Te lleva a los sublimes Entonces yo quisiera Que tú Con tus bellas palabras Termine Por hoy Este programa Y al final Nuestro director Va a poner Una Un video Una música Romántica tuya Y eso es más que Importante para nosotros Gracias por participar Con nosotros Señores y señores Elsa Urbina Cantante La más versátil De México Que empezó De inicio En la música Clásica Y ahora estudió Todos los géneros musicales Y actualmente Es directora De una gran orquesta En México Ok Así que Los micrófonos Son tuyos Wow Muchas gracias Pues yo sé Quiero Mantálicas En el auditorio Invitarlos A que me escuchen En todas las plataformas Digitales Ahorita tengo Cinco temas Seis temas Ya en plataforma Digital Como el show Lo que está ahí Es lo de mi disco Es de once temas Se han presentado Ahorita seis Este ya Próximamente Estaré dando a conocer El séptimo Y bueno Eso es en plataformas Digitales Y pues me visiten En mis redes sociales Me va a dar mucho gusto Saludarlos Manden mensajitos Siempre los contesto Yo personalmente Así que será un honor Muy grande Contar con ustedes Muchas gracias Por este enorme espacio Que me han brindado Aquí en Farándula Radio Show Con Andy Salas Muchas gracias Mi querido Sandy Y los quiero muchísimo Dios los bendiga a todos Solo haría Como el sol Al amanecer Tenerte como Solo mío Y no podérmelo Creer Y no podérmelo ¡Gracias!